En la presentación de la última de este año, pero no por ello creo que descansen en el que viene nuestro Club Balomano Torralavega y nuestra Escuela Deportiva Municipal de Balomano. Ha sido un año muy intenso en el que a los logros deportivos del primer equipo también se han sumado muchísimos eventos que hemos organizado con ellos. Así que vaya por delante el agradecimiento de mi concejalía, la implicación del club con la ciudad, traspasando la línea deportivo, llegando a lo social, llegando a lo solidario y llegando a muchos otros factores. Además, ya en esta edición, en la vigésimo quinta edición del torneo de Navidad que nos toca hoy presentar, se pone de manifiesto la cantidad de años que lleva este club implicado por la ciudad y por el deporte. No en vano, a día de hoy, para que tengáis un poco de constancia, es la Escuela Deportiva Municipal con más niños y niñas apuntadas en el Servicio Municipal de Deportes. Con lo que una ciudad que históricamente no ha sido de balomano, cada día es más de balomano y cada día es un poquito más naranja. Así que mi felicitación también por ello. Este domingo, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, se va a vivir un grandísimo día de deporte en cuatro pabellones que estarán rebosantes de niños y que esperemos que todo vaya muy bien y que realmente se lo pase muy bien y sobre todo también que practiquen mucho deporte y vengan a vivir la Navidad a Torre la Vega, que alguno vendrá con sus padres, alguno se confundirá, se tomará un café, se quedará a comer en Torre la Vega y eso a la ciudad nos viene extraordinariamente bien. Así que mejor que os explique, Álex, en qué va a consistir el domingo, que está conmigo el vicepresidente del club y también el presidente de FEDISCON, al cual le agradecemos también la implicación que tiene la asociación con el deporte y todo lo que nos ayudan a realizar muchísimas actividades en Torre la Vega. Gracias nuevamente por brindarnos la casa del Ayuntamiento de Torre la Vega para presentar un nuevo evento. En este caso digo nuevo, pero bueno, también quiero decir viejo, porque al final son 25 años. Estaba recordando ayer un poquito con las últimas reuniones de organización, la primera edición, en la que evidentemente pasó hace mucho tiempo y estaba en otro rol, en este caso como jugador, y haber pasado 25 años, que se dice pronto, de forma continuada, hacen que cada edición sea especial, pero sí es cierto que está un poquito más, primero porque no va a haber nada especial, sino que va a ser la continuidad de estos últimos 25 años, pero quizás ese no pasa nada y mantener las insignias de lo que es el torneo, es lo que marca, un torneo de base, un torneo en este caso solidario. Vamos a obligar, entre comillas, a que todos los participantes, y aquí hablamos de un volumen ya de más de 500 niños y niñas, de edad, alevín, infantil, categorías también Benjamín y Benjamín van a competir, y tendremos a la selección cántabra participando junto a la selección quipuzcuana en una especie de torneo paralelo, también un poquito homenaje de este 25 aniversario, y como decía, más de 500 niños y niñas participando, se va a hacer una recogida de alimentos a favor, en este caso, de Cáritas, y este carácter de deporte de base, deporte solidario, unido a, como digo, cuatro pabellones de Torre la Vega, no tenemos más de momento, creo, en el pabellón Vicente Troeba María Pardo, Pachín y La Habana Vieja, de forma continuada, desde las 9 de la mañana empezarán a competir, acabaremos con la entrega de trofeos a las 5 de la tarde, y continuaremos incluso con un partido de veteranos del balomano Torre la Vega, que es también otro punto positivo que estamos lanzando durante este año 2017-18, aprovechando el 15 aniversario del club, y haremos un partido de veteranos contra incluso nuestros equipos de junior y juvenil. Todo ello aderezado de un ambiente muy festivo, muy lúdico, y en el cual, como decía Jesús, niños y niñas de Torre la Vega van a poder continuar, practicar en un torneo que ya es, pues eso, un referente a nivel nacional, del norte de España, pero sobre todo a nivel de deporte base. Como no agradecer a los que sin ellos sería imposible hacer esta labor, nuestros sponsors y colaboradores, Ayuntamiento de Torre la Vega, por supuesto, a FEDISCON, que nos representa ahora Miguel Rincón, y que luego nos dirá algunas palabras a Supermercados, BM, Panusa, y por supuesto también a la Federación Cántabra, que al final pone un poquito todo el caldo de cultivo para que ese torneo sea posible. Además de esto, por supuesto, agradecer, no puedo decirlo de otra forma, al equipo de monitores, director técnico representado por Oscar del Barrio, colaboradores, porque no os podéis hacer una idea del volumen de personas que hay detrás de este tipo de iniciativas. Alrededor de 40 colaboradores estarán trabajando permanentemente durante todo el día, porque al final, al cabo, como os digo, es cuatro pabellones todo Torre la Vega y 500 niños y niñas que hay que controlar, gestionar, planificar, incluso papás, mamás, que nos ayudan en este caso, y Miguel participó el año pasado, a hacer esos 500 bocadillos, para que ellos puedan tener esa manutención aportada por la ayuda de BM y Panusa, puedan tener esa manutención a la hora del mediodía. Como digo, torneo festivo, lúdico, solidario, muy importante, en este periodo de temporada de Navidad y de deporte base. Desde FaceCon firmamos un convivio de colaboración, ya hace bastante tiempo, lo que venimos es animando a las empresas de Cantabria, y en concreto a las de Torre la Vega, la Cuenca del Besalla, a colaborar de una manera clara como patrocinadores en todo este tipo de eventos. Y diréis, ¿por qué soy tan claro y tan directo en este mensaje? Pues porque a veces hay conceptos, hay organizaciones que cierran un círculo virtuoso de muchas cosas y de muchos valores, y valores muy importantes. Valores como los que tiene el equipo Balomano Torre la Vega, que son los siguientes. La capacidad de esfuerzo, de resignación y de luchar siempre por unos objetivos. Tienen un equipo y unos técnicos magníficos, los cuales se dejan la piel y llevan el nombre de Torre la Vega por todos los sitios donde van. Eso por una parte, ¿no? Esfuerzo, valor, responsabilidad. Y después una directiva que tiene una gestión transparente, con un nivel de lucha y de implicación al 2000%. Con lo cual, son un ejemplo y es un lujo que empresas pequeñas, medianas, cada uno desde la aportación que pueda hacer, se acerque a ayudar al club Balomano Torre la Vega. Porque es un ejemplo de verdad, y lo digo desde el conocimiento, de muchas cosas y de muchos esfuerzos. Y después, esas escuelas municipales, que eso es impresionante. Es que a veces damos una cifra 500 y parece que es una cifra más entre un montón de cosas. Yo que organizo muchísimos eventos, pues puedo decirlo bien alto, muy a pesar mío. No reunimos 500 y es con cantantes, publicidad y con tal. Porque a veces el trabajo personal de mucha gente y de una implicación tan cercana y tan directa y dejarse la piel, muchos se consiguen lo del domingo. Y lo del domingo se consigue con unas escuelas deportivas municipales bien gestionadas. Ahí estamos viendo el número, bien atendidos. Yo lo he visto personalmente el año pasado, que me hicieron trabajar de verdad y hacer bocadillos a las empresas BM, una empresa originaria de Torra Vega, pero que hoy en día es una gran empresa y es un orgullo para los cántabros que sea y para los torraveses que la matriz esté aquí y salga de aquí, y a Panusa. Yo, pueden estar esas grandes empresas y también podemos estar los pequeños, con pequeñas aportaciones. Con lo cual lo animo, porque diríamos acoplarse a los grandes valores, valores importantes que generan en la ciudad, valores que inculcan a los niños con el deporte, la seriedad, la disciplina, porque parece que la palabra disciplina nos raspa un poco, ¿no? No, no, es muy buena la disciplina, bien entendida desde el cariño y el respeto. Con lo cual para mí es un honor poder echar una mano que la mía no vale gran cosa.